Bien jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. En esta semana número 7 haremos el tema de trabajo y energía, ¿correcto? Vamos a identificar físicamente qué es el trabajo y físicamente qué es la energía. Por ejemplo, decimos que el trabajo es realizado físicamente hablando, ¿no? Porque en el tema de economía también hay un tema de trabajo, ¿sí? Pero dentro de la física se dice que el trabajo muchas veces va a ser realizado por las fuerzas, ¿correcto? Esas fuerzas pueden ser de magnitud constante o variable. Y vamos a analizar dos casos, dos situaciones. Una de ellas es la más fácil, la más sencilla, que es el trabajo debido a una fuerza constante, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, se va a tener por aquí un bloque. Ese bloque se está deslizando sobre una superficie horizontal. Esa superficie horizontal puede ser rugosa, puede ser lisa, etcétera, ¿correcto? Y ese bloque se estará desplazando, deslizando sobre esa superficie horizontal. Pero durante su desplazamiento, sí, durante su desplazamiento, estuvo actuando una fuerza F. Que como es constante, quiere decir entonces que tanto la magnitud y la dirección de esa fuerza deben ser constantes. Por lo tanto, se mantiene constante esta la dirección de esa fuerza F, ¿correcto? Y también su magnitud. En este caso estoy indicando que esa fuerza F con respecto a la horizontal forma un cierto ángulo Teta, ¿sí? Bien. Y esa fuerza ha actuado durante una cierta distancia, una cierta distancia, ¿correcto? Y se quiere conocer el trabajo realizado, ¿sí? Por esa fuerza actuando sobre ese bloque, ¿sí? El trabajo realizado por esa fuerza sobre el bloque. Entonces, una forma de conocer el trabajo de una fuerza es multiplicando fuerza por distancia. Pero hay que tener en cuenta quién es esa fuerza que realiza el trabajo. No es cualquier fuerza, ¿sí? Por ejemplo, aquí, esta fuerza F que está formando un cierto ángulo Teta, lo vamos a descomponer en una componente que sea paralela al desplazamiento, ¿sí? Y una componente que sea perpendicular al desplazamiento. Bien. Hemos descompuesto entonces esa fuerza en una componente horizontal y una componente vertical, ¿no? En una componente paralela y en una perpendicular al desplazamiento. ¿Sí? Veamos. Si les preguntara, ¿cuánto es el desplazamiento de ese bloque en el eje vertical? En el eje vertical, ¿cuánto fue el desplazamiento de ese bloque? ¿Cuánto ha ido hacia arriba o cuánto ha ido hacia abajo? ¿Cuánto creen que ha ido hacia arriba o hacia abajo? Claro, cero. Muy bien. Entonces, atentos, ¿ah? Atentos. Si yo quisiera conocer el trabajo de esa fuerza que es perpendicular, ¿no? Esa fuerza que es perpendicular al desplazamiento, multiplicaríamos lo siguiente, miren. Fuerza perpendicular, ¿sí? Por desplazamiento vertical, ¿no? O fuerza vertical por desplazamiento vertical. Como el desplazamiento vertical vale cero, ¿ese producto cuánto debe ser? Bueno, si multiplico esa fuerza que es vertical por el desplazamiento vertical, ¿ese producto cuánto me debe dar? Cero. Muy bien. Moraleja. Moraleja. Toda aquella fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. ¿Sí? De ahí se deduce eso. Algo bien sencillo, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Toda fuerza que es perpendicular al desplazamiento no realiza trabajo. ¿Correcto? Entonces, hemos descompuesto esa fuerza F en los componentes. En una componente paralela y en una componente perpendicular. Entonces, el desplazamiento vertical es cero. Por lo tanto, el trabajo realizado por esa fuerza perpendicular al desplazamiento sería cero. Ahora, ¿qué fuerza realmente está realizando trabajo? A aquella fuerza que está en la misma dirección o dirección opuesta al desplazamiento. Entonces, aquí, la componente que realiza trabajo es la componente paralela al desplazamiento. ¿Sí? Lo voy a hacer un pequeño zoom. La componente que es paralela al desplazamiento. Entonces, tenemos en cuenta lo siguiente. Que esta fuerza F, que forma un cierto ángulo teta, realiza trabajo sobre ese bloque a través de su componente que es paralela al desplazamiento horizontal. Que, a su vez, fue una cierta distancia D. Entonces, multiplicamos ahí fuerza. Donde esa fuerza es la componente paralela. ¿Sí? Multiplicado por la distancia. ¿Sí? La fuerza se mide en newtons, la distancia en metros. Y newton-metros me define el Joule. Que es la unidad de medición del trabajo. Y, para este ejemplo, ojo, para este ejemplo. Esa componente que es paralela al desplazamiento horizontal tiene la siguiente forma. F, coseno de teta. ¿Sí? Para este ejemplo. Ahora, te decía que las fuerzas que realizan trabajo son, o están, en la misma dirección o dirección opuesta al desplazamiento. Cuando la fuerza se encuentra en la misma dirección del desplazamiento del móvil del cuerpo. Entonces, ese trabajo se dice que es positivo. Pero, pero, si esa fuerza estuviera en dirección opuesta o contraria al desplazamiento. Entonces, ese trabajo se considera negativo. ¿Sí? Se considera negativo. ¿Y cuál es el significado físico del trabajo? Sencillo. Cuando una fuerza realiza trabajo positivo sobre ese cuerpo. ¿Sí? O sobre un cuerpo. Lo que está haciendo es añadir más energía a ese cuerpo. ¿Sí? Le da más energía a ese cuerpo. Y cuando el trabajo de una fuerza es negativo. Entonces, ese trabajo está quitando energía al sistema. O energía al cuerpo. O bloque. ¿Sí? Por ejemplo. Tengo aquí una pelota. Esta pelota yo la suelto. Lo suelto. ¿Correcto? Si le dijeran, una pelota es soltada. ¿Ya? Una pelota es soltada. ¿El trabajo del peso es positivo? ¿Verdadero o falso? Dice, una pelota es soltada. ¿El trabajo del peso durante su caída es positivo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Muy bien. Así es, Jim. Estoy trabajando con las que son horizontales o paralelas al desplazamiento. De manera general, son con las fuerzas que son paralelas al desplazamiento. Que para este ejemplo práctico es una fuerza horizontal. ¿Sí? Es correcto lo que me dicen es verdadero. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo es soltado, graficamos las fuerzas que actúan sobre ella. Y tenemos ahí su peso. Y el peso siempre se grafica verticalmente hacia abajo. Y como el cuerpo se está dirigiendo hacia abajo, y el peso también es una fuerza que está orientada hacia abajo, entonces observo que el desplazamiento, el desplazamiento, ¿sí? Y esa fuerza tiene la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo del peso es positivo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si le dijera lo siguiente? Un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba. Entonces, durante su ascenso, o sea, mientras está subiendo, el trabajo del peso es positivo. ¿Verdadero o falso? Claro, muy bien. Se nota que han estado atentos. Falso, perfecto, lo felicito. Muy bien, ¿por qué? Porque cuando el cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba, entonces su desplazamiento vertical es hacia arriba. Pero el peso se grafica siempre verticalmente hacia abajo. Y como está en direcciones opuestas, entonces el trabajo de esa fuerza, que es el peso, debe ser negativo. ¿Correcto? Muy bien, se nota que han captado la idea perfectamente. Bien, este es el caso más sencillo, ¿no? Cuando, cuando esa fuerza es constante. ¿Sí? Esa fuerza es constante. Pero también existen fuerzas de naturaleza variable. Y vamos a analizar un caso muy sencillo también. Cuando esa fuerza es variable, pero respecto a la posición. ¿Sí? Respecto a la posición. En esos casos, ¿qué se tiene que hacer? Graficar la fuerza variable con respecto a la posición. Por ejemplo. Por ejemplo. Acá tenemos un bloque. Un bloque que se está desplazando en el eje horizontal. ¿Sí? Se está desplazando, en este caso particular, hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. ¿Sí? En el eje horizontal. ¿Sí? Y durante su desplazamiento está actuando una fuerza variable. Una fuerza que depende de la posición. Por lo tanto, su magnitud. ¿Sí? Y posiblemente también su dirección esté cambiando. Y vamos a asumir, vamos a asumir que esa fuerza variable tiene el siguiente comportamiento. Ahí está la fuerza versus la posición. Entonces se observa que para diferentes posiciones, el valor de la fuerza está cambiando. Para una cierta posición, esa fuerza fue cero y luego ha cambiado su dirección porque es negativa. Bien. Si ustedes le preguntaran por el trabajo realizado por esa fuerza variable entre las posiciones X1 y X2, entonces lo que ustedes tendrían que hacer sencillamente es calcular el área. Nada más el área. ¿Sí? Pero, ¿qué área? Vamos a ver. Vamos a graficar aquí, de color azul, esta área. ¿Sí? Toda esta área. ¿Sí? Toda esta área que estoy marcando el color azul. ¿Sí? Toda esta área de color azul. Está por encima del eje X. Quiere decir que para esa región de color azul, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? En esa región, ¿cómo es la fuerza? ¿Positiva o negativa? Es positiva. Muy bien. O sea, quiere decir que la fuerza está orientada hacia la derecha. ¿Cierto? Está orientada hacia la derecha. Y según el gráfico, según este gráfico, ¿ese bloque se desplaza a la derecha o a la izquierda? A ver. Según este gráfico, ¿el bloque se desplaza a la derecha o a la izquierda? A la derecha. Muy bien. Entonces, el bloque se desplaza a la derecha. ¿No es cierto? Y la fuerza, en ese intervalo, pintada de color azul, también está apuntando a la derecha. Por lo tanto, en ese intervalo, el trabajo de esa fuerza variable será positiva o negativa. En ese intervalo, el trabajo de la fuerza será positiva o negativa. Claro, muy bien. Positivo. Perfecto. Es por eso que aquí el área, no sé si se nota muy bien, el área 1, está indicando que está de color azul, área 1, es positiva. ¿Correcto? O su trabajo, se dice que también es positivo. Ahora, ¿qué ocurre en este otro intervalo que lo voy a pintar de color rojo? Aquí, en este intervalo, en este intervalo, la fuerza tiene dirección positiva o negativa. En ese intervalo que estoy pintando de color rojo, la dirección de la fuerza es positiva o negativa. Claro, y es negativa, ¿no es cierto? Muy bien. Quiere decir que en ese intervalo de color rojo, la fuerza está apuntando a la derecha o a la izquierda. A la izquierda. Muy bien. Entonces, se observa que el bloque, ojo el bloque, se estaba desplazando hacia la derecha, ¿no es cierto? Hacia la derecha. Entonces, en este intervalo de color azul, el trabajo realizado por esa fuerza variable es positivo. Y en este intervalo de color rojo, esa fuerza variable realiza un trabajo negativo, ¿sí? ¿Y cómo calculamos el trabajo debido a una fuerza variable? Sencillamente con esas áreas. Voy a escribirlo por acá. ¿Sí? Para que se aprecie mejor. Bien. Esta área de color azul, le llamo el área A1, y es una área positiva o un trabajo positivo, ¿sí? En cambio, la región de color rojo, la de color rojo, tenemos ahí otra área, o su equivalente, que es el trabajo, pero esa área O que corresponde al trabajo es negativo, ¿correcto? Y finalmente, si ustedes les preguntan el trabajo realizado por esa fuerza variable entre la posición X1 y la posición X2, sencillamente tendrían que sumar esas dos áreas, ya que esas áreas me representan físicamente el trabajo de una fuerza variable. Y justamente lo tenemos aquí, ¿no? El trabajo de esa fuerza variable entre la posición X1 y la posición X2 es simplemente la suma de esas dos áreas, ya que esas áreas físicamente me representan el trabajo realizado por una fuerza variable, ¿correcto? Muy bien. Ahora, si nosotros sumáramos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí? Ojo, si sumamos el trabajo realizado por cada una de las fuerzas, ¿sí? Que actúan sobre un cuerpo, Entonces, a esa sumatoria se le va a conocer como el trabajo neto o el trabajo total, el cual se define de la siguiente manera, es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Entonces, acá tenemos que el trabajo neto es sencillamente la sumatoria. Esta es la parte matemática, la sumatoria del trabajo realizado por cada una de las fuerzas, donde esas fuerzas pueden ser constantes o pueden ser variables, ¿sí? Ahora, muchas veces esa fuerza va a realizar un trabajo en un cierto intervalo de tiempo. Y si yo hago el cociente del trabajo realizado entre el tiempo en el cual lo hace, ¿sí? O lo efectúa, entonces vamos a definir otra cantidad física. Esa otra cantidad física se define como la potencia. Entonces, indicamos aquí la potencia. Es una cantidad escalar que indica el trabajo realizado por una fuerza en un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces tenemos ahí la potencia, que es igual al cociente. El trabajo realizado por una fuerza, donde esa fuerza puede ser constante o variable, entre el intervalo de tiempo, ¿correcto? Veamos, el trabajo se mide en joules, el tiempo se mide en segundos. Joule entre segundos me va a definir la unidad de medición de la potencia, que es el Watt, que se va a expresar con la letra W, ¿sí? Bien, entonces así tenemos lo que es el trabajo de una fuerza constante y variable, el trabajo neto o total, que es simplemente la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas, y la potencia, que sencillamente es trabajo entre tiempo, ¿sí? Bien, ahora vamos a analizar otros conceptos. Es la energía. En la naturaleza existen diferentes tipos o clases de energía. Tenemos debido al sol la energía solar, debido a los vientos la energía eólica, debido al sonido, al sonido que uno percibe, ¿no? La energía acústica. Los sismos, energía sísmica o de ondas, ¿correcto? Y así, muchísimas clases de energía o tipos de energía, debido a la fisión, fusión de los núcleos atómicos, la energía nuclear, y así. Bien, nosotros vamos a analizar, por el momento, tres tipos de energía, que son las más fáciles, las más sencillas de evaluar, ¿sí? Las más fáciles. De todas las que pueden existir, vamos a analizar, por lo pronto, tres que son de las más fáciles, las más sencillas. Una de ellas es la energía cinética. La energía cinética lo tiene todo aquel cuerpo que presenta movimiento, ¿sí? Todo cuerpo que se esté desplazando, desplazando, trasladando, rotando, presenta energía cinética. ¿Y cómo conocer energía cinética? Bien, por ejemplo, acá tengo un cuerpo de cierta masa M, que en cierto instante presenta una cierta rapidez V. Entonces, con solamente conocer su masa y su rapidez, podemos conocer su energía cinética, el cual sería un medio de la masa de ese cuerpo por su rapidez elevado al cuadrado. Ahora, muchas veces, para conocer esta rapidez, previamente se debe conocer tanto la componente horizontal como la componente vertical de la velocidad. Entonces, para ello, planteamos lo siguiente. Que la rapidez elevada al cuadrado, si no le saco aquí la raíz cuadrada porque lo que me interesa es justamente la rapidez al cuadrado, si no le saco aquí la raíz cuadrada, Entonces, finalmente, tenemos aquí que la rapidez al cuadrado es igual a la componente horizontal de la velocidad al cuadrado más la componente vertical de la velocidad al cuadrado. Y esta expresión de asterisco color verde les va a servir sobre todo cuando ustedes estén en el tema o un problema relacionado con el movimiento parabólico. A ver, como para recordar. En el movimiento parabólico, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? ¿Constante o variable? En el movimiento parabólico, ¿cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¿Constante o variable? Ojo, la componente horizontal de la velocidad. En el movimiento parabólico de caída libre. Ojo, movimiento parabólico de caída libre. ¿Cómo es la componente horizontal de la velocidad? ¡Constante! Muy bien, ya que en la horizontal realiza un MRU. ¿Sí? ¿Y en la vertical? ¿En la vertical, cómo es la velocidad? ¿Constante o variable? ¿Constante o variable? La vertical es variable. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, muchas veces, quizás, van a darles a ustedes un problema de movimiento parabólico. ¿Sí? Y conocer energía para un cierto instante de tiempo determinado. Entonces, para eso, ustedes deberían de conocer, para ese instante de tiempo, conocer tanto la componente horizontal y la componente vertical de la velocidad. Y conociendo ambas componentes, ya podrán conocer su rapidez en ese punto, para ese instante de tiempo, y luego ya conocer su energía sinélica. ¿Correcto? Bien, ahora, por aquí, vamos a analizar otro tipo de energía, que lo presentan los materiales con propiedades elásticas, como por ejemplo, los resortes. Aquí tenemos un resorte de constante elástica K. ¿Sí? Constante elástica K. Que inicialmente no está ni estirado ni comprimido. O sea, inicialmente tiene una cierta longitud natural. Por lo tanto, si el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces, el resorte no tiene, no tiene, energía potencial elástica. De pronto, al resorte se le estira una cierta distancia X, o se le comprime una cierta distancia X. Entonces, cuando el resorte se encuentra estirado o comprimido una cierta distancia X, recién ahí el resorte va a almacenar una cierta cantidad de energía potencial elástica. Que se evalúa como medio de la constante elástica del resorte, por la deformación elevada al cuadrado. Donde esa deformación X es cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido el resorte. ¿Correcto? Ahora, si en el examen les dijera, ojo, si en el examen les preguntara, ¿La energía cinética o la energía potencial elástica pueden ser negativas? ¿Verdadero o falso? Le dicen, ¿La energía cinética o la energía potencial elástica puede ser negativa? ¿Verdadero o falso? O sea, que la energía cinética, me imagino que puede ser menos 2 joules. O la energía potencial elástica menos 3 joules, por ejemplo, ¿no? ¿Verdadero o falso? Claro, eso es falso. ¿Y por qué es falso? ¿Cómo se justifica que es falso? Veamos. Es por el álgebra, básicamente por el álgebra. Miren, ¿ah? Un medio, un medio, aquí en la energía cinética, un medio. ¿Es positivo o negativo? El valor un medio. Positivo, muy bien. Entonces, ahí va, el positivo, ojo, este color rojo, pertenece al valor un medio, ¿sí? ¿La masa es una cantidad escalar positiva o negativa? También positiva, ¿cierto? Ahí está, entonces, de color verde, el signo positivo corresponde a la masa. Ahora, por el álgebra, por el álgebra, todo número real, ojo, número real, elevado al cuadrado, es mayor o igual que cero. ¿Cierto? Eso es por el álgebra. ¿No? Todo número elevado al cuadrado, es mayor o igual que cero. Ahí está. O sea, que si yo hago este producto, ¿eso cómo debe ser? Debería ser, entonces, mayor o igual que cero. ¿Cierto? Muy bien. ¿En qué casos la energía cinética podría ser igual a cero? Claro, muy bien, Omar, cuando el cuerpo está en reposo. Si está en reposo, entonces su rapidez vale cero. Ojo, si su rapidez es constante, presenta una energía cinética. ¿Correcto? Como dice Omar, ojo, para que la energía cinética sea cero, necesariamente el móvil debe estar en reposo, debe estar quieto, debe estar estático, ya que ahí su rapidez sería cero. Y por lo tanto, todo el resultado sería cero. Pero, si el cuerpo se encuentra en movimiento, ya sea con MRU, MRUV, MSU, MSUV, etcétera, entonces el cuerpo va a tener una cierta cantidad de energía cinética. ¿Correcto? Bien. Ahora, con la misma idea, vamos a analizar aquí la energía potencial elástica. ¿Sí? Con la misma idea. Bien, un medio es positivo. ¿Cierto? Un medio es positivo. Es positivo. La constante elástica del resorte, ¿cómo es positivo o negativo? También positivo. Muy bien, positivo. Y por el álgebra, todo número real elevado al cuadrado es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, este aquí puede ser mayor o igual que cero. O sea que todo esto, todo esto, podría ser mayor o igual que cero, ¿no? O sea, eso implica que la energía potencial elástica podría ser cero. ¿Cierto? Podría ser cero, sí. ¿En qué casos entonces la energía potencial elástica vale cero? ¿En qué situación la energía potencial elástica sería cero? Claro, cuando está sin deformación, así, no está deformado. O sea, cuando el resorte tiene su longitud natural, ¿correcto? Y vas a que el resorte se encuentre el estirado comprimido para tener una cierta cantidad de energía potencial elástica. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ojo, me di cuenta que estas dos energías pueden ser cero o mayor de cero. En ningún caso puede ser negativa o menor de cero. Eso le digo porque a continuación vamos a ver un tipo de energía que sí puede ser positiva, puede ser negativa, o inclusive puede ser cero. Esa es la llamada energía potencial gravitatoria. Esta energía sí puede ser positiva, negativa, o cero. ¿Sí? Para eso les voy a mostrar aquí un pequeño ejemplo. A ver, ¿ven esta pelotita? A ver, voy a ampliarlo a esta parte. ¿Ven esta pelotita? ¿De masa M? Esta bolita, esta esferita de masa M, ¿la ven ahí? A ver, confirmen si lo ven, ¿ven esta pelotita de masa M? ¿Sí? Ok. Bien. Vamos a conocer la energía potencial gravitatoria que tiene esta pelotita, esta esferita de masa M, ¿correcto? Para estas tres personas, o tres observadores. Entonces, a cada uno de ellos les vamos a tener que definir previamente su nivel de referencia. Entonces, para el número uno, vamos a definir estas líneas de color negro, o sea, líneas puntadas de color negro, como el nivel de referencia para el número uno. Para el número dos, vamos a definir este como su nivel de referencia. ¿Sí? Para el de rojo. Y finalmente, para el tercero, vamos a definir este como su nivel de referencia. ¿Correcto? Bien. Entonces, teniendo en cuenta, ya definido el nivel de referencia para cada uno de ellos, les vamos a preguntar a cada uno de ellos, ¿cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa M con respecto a sus niveles de referencia? Y para eso tenemos que darles la formulita. Le decimos lo siguiente. La energía potencial gravitatoria se define como el producto de la masa por la gravedad y por la altura. Pero acá hay un detalle muy importante. Y es que esta altura, H, se define con respecto al nivel de referencia. ¿Sí? Es cero. ¿Por qué? Porque él dirá, bueno, miren, la altura que tiene este cuerpo respecto a mi nivel de referencia vale cero. Por lo tanto, su energía potencial gravitatoria respecto a mi nivel de referencia es cero. Entonces, para él esa energía vale cero. Le voy a preguntar al número tres. La que está acá abajo. Sí, al número tres. A ver, tres. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto de tu nivel de referencia? Él te me responderá que también vale cero esa energía potencial gravitatoria. No, no es cierto. Ya, entonces no puede ser cero. Ahora, ¿será positivo o será negativo? Veamos, veamos, el objeto, el objeto se encuentra por arriba o por debajo del nivel de referencia número tres. El objeto se encuentra por arriba o por debajo del nivel de referencia. Por arriba, ¿no es cierto? Él está arriba, el objeto está arriba del nivel de referencia. Y se encuentra a una cierta altura, H, respecto del nivel de referencia número tres. Entonces, por lo tanto, se dice que esa energía potencial gravitatoria es positiva. Entonces, para él, la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto a su nivel de referencia número tres es positiva. Y que sería simplemente mg por H. Finalmente, le voy a preguntar al número uno. A ver, uno. ¿Cuánto es la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo respecto a su nivel de referencia? Veamos, se observa aquí que el objeto se encuentra por encima o por debajo del nivel de referencia número uno. Está por debajo, ¿no? ¿Y cuánto por debajo? Bueno, una cierta profundidad o altura H, pero por debajo. Entonces, entonces, por ese motivo se dice que la energía potencial gravitatoria que tiene este cuerpo de masa M respecto al nivel de referencia número uno es negativa. E igual a menos mg por H, ¿sí? Esa energía potencial gravitatoria que tiene el cuerpo respecto al nivel de referencia número uno sería negativa. Entonces, ojo, la energía potencial gravitatoria es la energía que puede ser positiva, negativa o cero. Si en el examen les dijeran, la energía potencial gravitatoria siempre es positiva, ¿verdadero o falso? Falso. Si le dicen, siempre es negativa, ¿verdadero o falso? Falso. Siempre es cero, ¿verdadero o falso? Falso. Muy bien. Y si les dijeran, la energía potencial gravitatoria puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero, ¿cómo sería en cualquiera de ellas su respuesta? Verdadero. Muy bien. Perfecto. Lo felicito. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, acá lo estoy indicando. Como para no olvidar. La energía potencial gravitatoria, ¿no? Puede ser positiva, negativa o cero. Ya que la altura depende del nivel de referencia, ¿sí? Este N.R es el nivel de referencia, ¿sí? Muy bien. Ahora, tenemos entonces tres tipos de energía, ¿no? La energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial plástica. Al sumar esas tres, esas tres clases de energía, se va a definir la llamada, la llamada energía mecánica, ¿sí? Ojo, la energía mecánica no es nada más y nada menos que la suma de esas tres clases de energía. Entonces, tenemos aquí, energía mecánica. Es la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica, que puede tener un cuerpo o un sistema. Ojo, recordar, cuando se dice sistema, se refiere dos o más cuerpos, ¿no? Dos o más cuerpos. Por ejemplo, por ejemplo, acá. Ojalá que se aprecie muy bien. Acá arriba tengo un techo, un techo. Del techo que tiene aquí un resorte de constante elástica. Acá, al otro extremo, ese resorte está unido a un cuerpo de cierta masa M. Y que en ese instante presenta una cierta rapidez, con respecto inclusive a una cierta dura hacha respecto al suelo, el cual sería mi nivel de referencia. Entonces, se observa que este sistema presenta energía cinética, debido a ese cuerpo, energía potencial gravitatoria, ya que ese cuerpo se encuentra a una cierta altura respecto al nivel de referencia, que es el suelo. Y, debido al resorte, el sistema además presenta energía potencial elástica. Si yo sumara esas tres energías, la suma de esas tres energías me define la energía mecánica, ¿correcto? Bien. Ahora, vamos a analizar algo bastante breve, pero que es muy importante. Los tipos de fuerza. Hemos visto hasta el momento varias fuerzas. Varias fuerzas. Bien. Esas fuerzas se pueden clasificar en dos grupos. En dos grupos. Una de ellas son las fuerzas conservativas, que son el peso y la fuerza elástica. Ojo que faltan otras dos fuerzas más que también son conservativas. Pero hasta el momento, las fuerzas que estamos estudiando, hasta el momento tenemos dos. Una de ellas es el peso y la otra es la fuerza elástica. Y por acá tenemos otro grupo, que son las llamadas fuerzas no conservativas. Entre ellas, entre ellas tenemos la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión, una fuerza arbitraria constante o no constante. Por ejemplo, vimos en la primera parte una fuerza F que realizaba trabajos en un bloque. Esa fuerza, esa fuerza sería una fuerza no conservativa. Luego vimos el trabajo una fuerza variable. Bien, esa fuerza variable también sería no conservativa. ¿Sí? Entonces acá tenemos ejemplos de fuerzas no conservativas y por aquí dos fuerzas conservativas. Ahora, Nicolás hace una pregunta bastante importante. ¿La fuerza eléctrica es conservativa? Sí. La fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que son fuerzas que vamos a ver más adelante, también son conservativas. ¿Sí? La fuerza eléctrica y la fuerza magnética, que vamos a ver más adelante, también son de tipo conservativas. ¿Sí? Pero hasta el momento, hasta el momento con lo que estamos analizando o estudiando hasta el momento, ¿sí? Tenemos dos, el peso y la fuerza elástica. Ahora, ¿para qué me sirve saber qué fuerzas son conservativas y cuáles son no conservativas? Ah, va a servir para lo siguiente. Es que esta energía mecánica, esta energía mecánica que puede presentar un cuerpo o sistema, posiblemente se mantenga constante o quizás varíe. Y si varía, posiblemente puede ser que luego estará aumentando o quizás disminuyendo la energía mecánica. ¿Sí? Y eso se puede analizar bajo la conservación de la energía mecánica. Que literalmente nos dice lo siguiente, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, por ejemplo, miren, ¿ah? Si yo solto esta pelota, si esta pelota y voy a asumir que la regla fuera mi nivel de referencia, ¿sí? Al soltarla, su rapidez inicial sería cero. O sea, inicialmente no tendría energía cinética. Pero inicialmente sí tendría energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Ya que se encuentra a una cierta altura respecto al nivel de referencia, que es la regla. Luego, una que es soltada, la pelota empieza a bajar o descender. Y a medida que baja, ¿qué ocurre? Su rapidez empieza a aumentar. O sea que su energía cinética se incrementa. Incrementa su energía cinética. Pero, ¿qué ocurre con la altura? La altura disminuye. Ah, por lo tanto disminuye su energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Entonces, inicialmente, el 100% de su energía era gravitatoria. Cuando se encuentra a otra altura, una cierta cantidad, un cierto porcentaje es energía cinética y otro cierto porcentaje es energía potencial gravitatoria. ¿Correcto? Debe de cuenta entonces que la energía no se crea ni se destruye. Solamente se transforma, ¿no? Una parte de su energía potencial gravitatoria se ha transformado en energía cinética. Y otra parte aún sigue disponible o sigue estando en forma de energía potencial gravitatoria. ¿Sí? Por ejemplo. Bien. Ahora aquí. Para la parte matemática. Les decía, ¿no? La energía mecánica podría ser constante en todo momento o podría estar variando. ¿Sí? ¿Cuándo me di cuenta que la energía mecánica va a permanecer constante en todo momento? Sencillo. ¿Cuándo solamente realizan trabajo fuerzas conservativas? Se dice fuerzas conservativas porque esas fuerzas conservan constante la energía mecánica. ¿Sí? Y por lo tanto se puede plantear lo siguiente. Que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final. Ahora. ¿Qué sucedería si sobre el cuerpo realizan trabajo fuerzas no conservativas? Entonces ahí la energía mecánica no, ojo, no es constante. No va a permanecer constante. Y ahí será entonces cuando realizan trabajo fuerzas no conservativas. ¿Sí? Fuerzas no conservativas. Entonces ahí se va a plantear lo siguiente. La energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas. Sí, ojo, este F no C, F no C, es fuerzas no conservativas. Lo voy a escribir por si acaso. Lo voy a escribir por acá. ¿Sí? Ese F punto NO punto C hace referencia a las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Entonces, ojo, teníamos acá. La energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. ¿Sí? Donde el trabajo de las fuerzas no conservativas podría ser positivo. Y en ese caso la energía mecánica final sería mayor que la energía mecánica inicial. Pero también el trabajo de esas fuerzas no conservativas puede ser negativo. Y en ese caso la energía mecánica final sería menor que la energía mecánica inicial. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, para eso sirve tener en cuenta o reconocer qué fuerzas son conservativas o qué fuerzas son no conservativas. Una forma fácil o sencilla de recordar la siguiente, en el cuarto segundo momento, tenemos hasta el momento únicamente dos fuerzas que son conservativas. El peso, el peso y la fuerza elástica. Por lo tanto, el resto de fuerzas serían no conservativas. Como por ejemplo, la fuerza de rozamiento, la normal, la tensión, una fuerza de cualquiera que puede ser constante o variable. Todas ya son no conservativas. Y si alguna de estas fuerzas realizarán trabajo, entonces la energía mecánica no va a permanecer constante. ¿Sí? No va a permanecer constante. Y ya casi para finalizar, tenemos aquí el teorema del trabajo y la energía. Este teorema nos dice lo siguiente. Que el trabajo neto, o también se le conoce como el trabajo total, o también se le conoce como el trabajo de la fuerza resultante. ¿Sí? Tiene tres nombres, son sinónimos los tres. Es igual a la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Por ejemplo, acá tenemos una persona que está desplazando una caja de cierta masa M. Entonces, inicialmente esa caja tiene cierta velocidad inicial. Por lo tanto, la caja tendría una cierta energía cinética inicial. Luego, esa persona ejerce una fuerza sobre ese bloco. Le ejerce una fuerza y desplaza una cierta distancia hacia ese bloque. Por lo tanto, esa persona ha realizado trabajo sobre ese bloque. También la superficie puede ser que realice trabajo, ya que esa superficie puede ser rugosa. Y si es rugosa, entonces existirá una fuerza de rozamiento. Entonces, esa fuerza de rozamiento también realizará en ese caso trabajo. ¿Sí? Y bien, de tal manera que para otra posición, o luego de haber desplazado una cierta distancia, ¿sí? Esa caja tendrá otra rapidez. Y por lo tanto, otra energía cinética. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos que la energía cinética final menos la energía cinética inicial debe ser igual al trabajo neto, trabajo total, o el trabajo en la fuerza resultante realizado sobre ese cuerpo. ¿Sí? Y bueno, aquí como para recordar la expresión del trabajo neto. Ahora, miren, voy a explicar algo muy importante. Es algo muy importante. ¿Qué pasaría si la rapidez, la rapidez de este cajón, de esta caja, fuera constante? ¡Ojo! ¿Qué pasaría si la rapidez, si la rapidez de este bloque permanece constante? En este caso, ¿cómo sería la energía cinética tanto final e inicial? Si la rapidez de este bloque fuera constante, entonces, ¿cómo sería la energía cinética tanto inicial y final? ¿Cómo sería? Deben ser iguales, ¿no es cierto? Y si estos son iguales, y entre ellos tengo aquí una diferencia, quiere decir que esa diferencia, ¿cuánto debe ser entonces? Cero. Muy bien. Por lo tanto, o moraleja. Cuando un cuerpo se desplaza con MRU, con MRU, el trabajo neto, el trabajo total, o el trabajo en la fuerza resultante, siempre vale cero. Siempre vale cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si su rapidez se está incrementando? O se está acelerando. Entonces, la energía cinética final, ¿es mayor o menor que la inicial? ¿Sí? Si un cuerpo está acelerando, o sea, su rapidez se está incrementando. Claro, es mayor. Por lo tanto, ¿esta diferencia será positiva o negativa? O sea, quiere decir que el trabajo neto es positivo, es positivo cuando la rapidez se está incrementando, o sea, cuando el cuerpo está acelerando. Ahora, ¿qué pasaría si el cuerpo está desacelerando? O sea, su rapidez está disminuyendo cada vez. Entonces, ¿esta diferencia, energía cinética final, menos la inicial, debe ser positiva o negativa? Negativa. Por lo tanto, el trabajo neto, el trabajo total, o el trabajo en la fuerza resultante es negativo cuando la rapidez está disminuyendo, o el cuerpo está desacelerando. ¿Sí? Eso les digo porque ese tipo de preguntas, ¿no? En proposiciones, se les podría dar en el examen. ¿Sí? Por ejemplo, dicen, un cuerpo está acelerando, por lo tanto, el trabajo neto sobre ese cuerpo es negativo. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Un cuerpo está disminuyendo su rapidez, por lo tanto, el trabajo neto es cero. También falso. Perfecto. Muy bien. Ya captó la idea, y los felicito, porque entonces están muy próximos a ingresar. ¿Verdad? Los felicito. Muy bien. Y claro, porque es un mérito totalmente de ustedes el haber captado estas ideas, o conocer esto, ¿no? Porque de manera virtual, pues, es algo limitado, limitado, la forma en la cual yo los podría a ustedes orientar. ¿Sí? Entonces se ve que ustedes están dando lo mejor de sí. Muy bien. Los felicito. Bien. Entonces, eso sería básicamente el resumen de la teoría de esta semana. Y ya podemos pasar a los problemas. Los problemas. No necesariamente, Cristian, ¿ah? No necesariamente. Yo he visto jóvenes, ¿ah? Y de verdad, que con una pre, con una pre han ingresado. De verdad. ¿Y por qué? Porque se han esmerado muchísimo más de los que ya tenían 2, 3, 4, 5 pre. Porque los que ya tenían 2, 3, 4, 5 pre, se sentían confiados. Como tenían varios anuales o varias pre, se sentían confiados. En cambio, en cambio, el que tenía una pre, estaba tan animoso, estaba tan ansioso, tan deseoso de ingresar, que se esmeró muchísimo más que el resto e ingresó. De verdad. De verdad. Así que no vayas a pensar porque tienes un anual, digas, no, porque no tengo posibilidad de ingresar. Por el contrario, si leas todo el esmero, porque eso depende de ti, todo el esmero, vas a poder ingresar. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, con los ejercicios. Bien. Problema número 1. ¿Sí? Dice, Un granjero engancha a su tractor a un trineo cargado con leña y lo arrastra 20 metros sobre un suelo horizontal. El peso total del trineo y la carga es de 14.700 newtons. El tractor ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons a 37 grados sobre la horizontal mediante una cadena. Además, una fuerza de fricción de 3.500 newtons se opone al movimiento del trineo. Pregunta, Calcule el trabajo neto sobre el trineo con carga. Bien. Acá nos hace una pregunta bastante sencilla. Dice, Calcule o determine el trabajo neto. Y el trabajo neto, Recordar, ¿no? Recordar, o lo voy a colocar, por si acaso. A ver. A ver, lo voy a, vamos a, vamos a recordar. Está bien, ¿verdad? El trabajo neto es sencillamente la sumatoria de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas. ¿Sí? Entonces tenemos que identificar qué fuerzas realizan trabajo. Y luego sumar esos trabajos. Nada más. Así de sencillo. Veamos. Entonces acá tenemos justamente a ese tractor que está desplazando toda esa carga. Mediante una fuerza F que forma a su vez en 17 grados con respecto al suelo o la horizontal. Bien. Entonces primero tenemos que graficar las fuerzas que actúan sobre esa carga. Para luego saber qué fuerzas realizan trabajo. Y cuáles no. Veamos. Aquí tenemos el peso de esa carga. Por aquí tenemos la normal. La fuerza de rozamiento. ¿Sí? Que está orientada a la izquierda. Ya que según ese gráfico el tractor desplaza la carga hacia la derecha. Y desplaza esa carga hacia la derecha debido a la acción de esta fuerza F. Que forma 37 grados. Bien. A esa fuerza la voy a descomponer. En una componente horizontal. Que sería entonces F coseno 37. Y una componente vertical. Es F seno de 37. Entonces hemos descompuesto esta fuerza F. ¿Sí? Esa fuerza F. Bien. Luego de haber hecho eso del gráfico. ¿Qué fuerzas realizan trabajo? Veamos. En este caso. La normal o el peso. ¿Realizan o no realizan trabajo? El peso o la normal. ¿Realizan o no realizan trabajo? ¿El peso B doble o la normal N. ¿Realizan o no realizan trabajo? No. Muy bien. Claro. No realizan trabajo. Ya que ese cuerpo es desplazado de manera horizontal. ¿No? O son perpendiculares a esas fuerzas con respecto al desplazamiento. Por lo tanto esas fuerzas no realizan trabajo. Veamos. Esta fuerza F seno de 37. ¿Realiza o no realiza trabajo? La componente de la fuerza F. Que es F seno de 37. ¿Realiza o no realiza trabajo? Tampoco. Muy bien. Lo felicito. Entonces. ¿Qué fuerzas realmente están realizando trabajo? No realiza trabajo el peso, la normal. Tampoco esta componente perpendicular. ¿No? F seno de 37. Entonces. ¿Qué fuerzas sí realizan trabajo? Claro. La fuerza F. Esta fuerza F minúscula. Es la fuerza rozamiento. Y esta componente F coseno de 37. Muy bien. Entonces por eso he colocado aquí. Miren. Trabajo neto. Simplemente es el trabajo de esa fuerza F. Que lo hace a través de la componente horizontal. Más el trabajo de la fuerza F minúscula. Que es la fuerza rozamiento. Bien. Ahora también hay que identificar. Ojo. Hay que identificar si ese trabajo es positivo o negativo. Según la imagen. Según la imagen. Según esta imagen. Según esta imagen. Ese cuerpo. ¿No? Esa carga. Es desplazado a la derecha o a la izquierda. Según esta imagen. Este cuerpo es desplazado a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Muy bien. Derecha. Perfecto. Y acá observo justamente que esta componente. F coseno 37 está orientado a la derecha. Por lo tanto. Esa fuerza realiza un trabajo positivo. Y eso sería entonces. F coseno 37. Esta es la fuerza por la distancia que valeré. Y esta fuerza F minúscula. Que es la fuerza rozamiento. Realizaría un trabajo negativo. Por eso es la fuerza F menos. Porque realiza un trabajo negativo. Y a su vez sería. Esa fuerza rozamiento por la distancia. ¿Correcto? Ahora reemplazamos. Esa fuerza F. ¿No? 5.000. F coseno 37. 4 quintos. La distancia. 20 metros. Ahora aquí. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? Bien. Ese es dato del problema felizmente. ¿No? Ese es dato. Hasta la fuerza de fricción. 3.500 newton. ¿Correcto? Ahí tenemos ya como dato. Entonces tenemos la fuerza de rozamiento. Por la distancia. Nada más. Operamos esto. Lo restamos. ¿Sí? Y nos da un trabajo de 10.000 joules. ¿Correcto? Y este trabajo me salió positivo. O sea que si esto yo lo interpreto. ¿Qué decir que esa carga? ¿Aumento o disminuye su rapidez? ¿Qué dicen? Esa carga. Se está desplazando. ¿Aumentando o disminuyendo su rapidez? Ah, claro. Aumentando su rapidez. Muy bien. Porque en el examen también les podrían preguntar por eso. Quizás les podrían preguntar por eso. Muy bien. Entonces es este problema número 1. ¿Sí? Entonces ahora pasamos al número 2. O consulte si estuvieran por ahí. Ah, la alternativa. Ah, no tengo ahorita la clave a la mano. Pero la respuesta es 10.000 joules. ¿No? Pongan así. Si no hay una hojita. Anótenlo. 10.000 joules. Y luego ya buscan en su PDF. En su guía. ¿No? La alternativa que corresponde. ¿Sí? Ah, no hay clave. Ah, ya. Ok. O sea. ¿No hay clave? ¿O es que no hay alternativas? A, B, C, D. Ah, ya. No, no. Posiblemente. Ojo. Posiblemente hubo un error de tipeo en la solución. Posiblemente hubo un error de tipeo en la solución. ¿Sí? O sea, lo que ustedes tienen. Posiblemente hubo un error de tipeo. Lo que les estoy mostrando en pantalla. En todo caso. Sería la corrección a la solución que ustedes tuvieran a la mano. ¿Sí? Entonces ahí les doy un tiempo para que les tome un screenshot. ¿Sí? Una foto. ¿Sí? 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 Bien. Bien. Siguiente problema. Número 2. Dice. Un coche de 1000 kilogramos se mueve a una rapidez constante de 41 metros por segundo por una pendiente hacia arriba de 22,5%. Es decir, la carretera se eleva 9 metros por cada 40 metros de distancia horizontal. Determine el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad cuando el auto sube durante 2 minutos. Bien. Si yo quiero conocer el trabajo realizado por la fuerza de la gravedad o el peso. Se debería conocer cuánto ha subido. ¿No? O cuánto ha sido la altura. ¿No? En la vertical. ¿Sí? Y para eso planteamos lo siguiente. Dice que ese auto sube por una pendiente. ¿No? Que tiene inclinación de 22,5%. O sea que. Nos dice lo siguiente. Que en la horizontal, en la horizontal, se desplaza, cuando en la horizontal se desplaza 40 metros, eso lo voy a decir, ¿verdad? Cuando en la horizontal se desplaza 40 metros, en la vertical, en la vertical, en la vertical, se desplaza, 9 metros. Bien. Y para conocer justamente cuánto ha ascendido. ¿Sí? ¿Cuánto ha ascendido? Se debería conocer entonces cuánto vale esta hipotenusa. Porque ojo, el auto se está desplazando sobre esa pendiente. ¿Sí? Bien. Bien. Por ejemplo, por ejemplo, si fuera un segundo, en un segundo, en un segundo, ¿qué altura ha ascendido en un segundo? Según este gráfico, en un segundo, ¿cuánto ha ascendido? 9 metros, ¿no es cierto? Muy bien. En dos segundos, 18 metros. Muy bien. Pero acá le dicen, miren, acá le dicen 10 minutos. Dos minutos, ¿no es cierto? Bien. Y en dos minutos, ¿cuántos segundos se tiene? 120. Muy bien. Entonces, ya con eso uno podría conocer cuánto ha ascendido en la vertical, ¿no? Y ya tenemos la altura. Además tenemos, además tenemos la masa de ese vehículo. O sea, entre comillas ya tenemos su peso. Ya tenemos todo para calcular el trabajo realizado por esa fuerza. Entonces, multiplicamos, ¿no? Y obtenemos que en la vertical, la vertical ha ascendido, ha ascendido esa altura, ¿no? 1080 metros en la vertical. Ahora un detalle. Según el gráfico, según el gráfico, ese vehículo en la vertical va hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Hacia arriba. Muy bien. Entonces, ojo, atentos, ¿ah? El vehículo va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba. Pero el peso, el peso es una fuerza que se grafica. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Muy bien. Por lo tanto, como el desplazamiento de vertical es contrario a la fuerza de gravedad, entonces el trabajo del peso debe ser negativo. ¿Sí? El trabajo del peso debe ser negativo. Entonces, acá, por ese motivo, han colocado el signo negativo. ¿Sí? Han colocado el signo negativo. Entonces, sería la masa. Ahí tenemos mil kilogramos. La gravedad de magnitud vale 10. Y la altura que asciende la vertical, ¿sí? La altura que asciende la vertical, sería entonces de 1080 metros. Y al hacer ese producto, finalmente, nos sale que el trabajo del peso es negativo. E igual a 10,8. Ojo, este M mayúscula es de mega. Mega viene de millón. ¿No? Primera semana de química. ¿Viste usted, no? Centi, mili, nano, micro, ¿no? Etcétera. Entonces, ojo, M mayúscula hace referencia al millón, ¿no? Mega, millón. Si fuera M minúscula, sería el factor mili. O sea, del 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en cómo está la nomenclatura en las respuestas. Porque no voy a decir que en el examen les coloque un problema parecido. Y coloque menos 10,8, pero M minúscula, Joule. Y en otra alternativa, menos 10,8, M mayúscula, Joule. Yo creo que ustedes marcarían la que tiene M mayúscula, ¿no? De mega, ¿cierto? De millón, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también con esos prefijos. ¿Sí? Centi, mili, micro, nano, ¿sí? Mega, pico, fento, etcétera. ¿Correcto? Muy bien. Listo, siguiente problema. Bien, esperemos que esto no les ocurra a ustedes. Dice, un saltador pesa 800 newtons. Se ata a una cuerda elástica al tobillo. Y se salta de una torre alta. La cuerda tiene una longitud sin estirar de 30 metros. Y además, dice, un extremo se une al punto donde el salto comienza. Calcule el trabajo de la fuerza elástica hasta que el saltador detenga su descenso. Consciere, dice además, que la cuerda es elástica y tiene una constante elástica de 200 newtons metros. Muy bien. Entonces, lamentablemente, aquí hay una persona, un saltador, ¿no? Que va a ser ese tipo de, ¿no? Salting, ¿no? Jumping, ¿no? A veces hay estos tipos de deportes de extremos, de aventura, o que se saltan. Pero hay otros que lo hacen sin cuerda, ¿no? Sin soga, ¿no? Bien. Entonces, entonces la persona salta, ¿sí? Salta. Y ustedes recuerdan, y me acuerdo que le dije ya hace varias semanas, ¿no? Que cuando la cuerda, ¿no? Cuando la cuerda está relajada, hay o no hay tensión. Cuando la cuerda está relajada, hay o no hay tensión. No hay tensión, muy bien. Entonces, durante la caída, durante la caída, en cierto momento la cuerda está aún relajada. Aún relajada. Por eso que el hombre está acelerando, o su rapidez está incrementando. Pero va a llegar un momento en el cual la cuerda va a llegar ya a su longitud natural. Y después de ahí, se va a estirar un poquito más. Se va a estirar un poquito más. Y recién ahí, la cuerda ya ejercerá una fuerza. Y como esa cuerda es elástica, entonces va a ejercer una fuerza de tipo elástica. ¿Y hasta qué instante? Bien. Entonces, de pronto la cuerda se está estirando, desestirando. Y llega a estirarse lo máximo que se puede. Y eso ocurre en el instante en el cual ya instantáneamente se ha detenido la persona. Y si ahora aplico las fuerzas justamente que actúan sobre esa persona. En el instante, en ese instante en el cual se ha detenido. Tenemos acá su peso y tenemos aquí la fuerza elástica. Que come la fuerza elástica. Y en ese instante esas dos fuerzas deben ser iguales. Porque en ese instante se ha detenido. En ese instante se ha detenido en una aceleración. En ese instante alcanza entonces el equilibrio. Solamente en ese instante. Entonces igualamos el peso con la fuerza elástica. Y reemplazamos los valores. La constante elástica va a pasar a dividir al peso. Y de aquí entonces, ¿cuánto se ha formado esa cuerda? Cuatro metros. Y como esa cuerda lo estoy asumiendo que tiene un comportamiento elástico. Y me preguntan por el trabajo de esa fuerza elástica. Entonces sencillamente sería un medio de la constante K por X al cuadrado. Ahora, ¿cómo sé si ese trabajo es positivo o negativo? Veamos. Esa persona, esa persona se está dirigiendo. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Durante su caída. Durante su caída. ¿Se está dirigiendo hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Hacia abajo. Y la fuerza elástica, y la fuerza elástica que ejerce esa soga, ¿está orientada hacia arriba o hacia abajo? Está orientada hacia arriba. Entonces me di cuenta de lo siguiente. Esa fuerza está orientada hacia arriba. Y él se desplaza hacia abajo. Por lo tanto, como está en direcciones opuestas, entonces el trabajo de esa fuerza elástica debe ser negativo. ¿Sí? Yo sí le pongo menos. ¿Sí? Así es. Entonces simplemente reemplazamos los valores. Entonces menos un medio de la constante elástica, que vale 200 Nm, por lo que es estirado, en este caso 4 m. Y eso luego elevado al cuadrado. Y nos va a salir en este caso, pues, menos 1600 J. ¿Sí? Ahí está. Bien. Seguimos. Problema número 4. Problema número 4, también bastante sencillo. Incluso acá les han puesto bastante texto. Ese texto de color negro, básicamente sirve como un distractor. Ya que no aporta datos importantes o relevantes al problema. Lo que esté de color verde, eso sí. Aporta datos importantes al problema. Dice. Si el ascensor es, ojo, para 4 personas, la potencia promedio del motor es de 2,2 kW. Determine el trabajo que realiza el ascensor si recorre 20 m en 20 segundos. Bien. Entonces me dan como dato la potencia. ¿No? Me dan como dato la potencia. Y quiero conocer el trabajo. Entonces partimos de la definición. Que la potencia es igual al cociente del trabajo. Entre el tiempo. Despejamos. Despejamos. Entonces aquí el tiempo va a pasar a multiplicar la potencia. Y tenemos que el trabajo realizado por ese ascensor sería la potencia del ascensor por el tiempo. La potencia, según el problema, es de 2,2 kW. Ahí está. 2,2 kW viene del factor 10 al cubo. ¿No? 1000. ¿Y el tiempo? 20 segundos. 20 segundos. ¿Correcto? Hacemos el producto y nos sale en este caso 44 por 10 a la 3 Joule. O 44 kJ. ¿Sí? Y esa sería básicamente la respuesta. Ahora aquí. Ustedes quizás se preguntarán. Profe, ¿y esta distancia que me dan 10 metros? ¿Para qué me ha servido? Este valor 10 metros se le conoce como distractor. ¿No? Porque para este problema en particular no se ha utilizado. ¿Sí? Para que justamente ustedes entren en la duda. Y digan. Me he utilizado, me he utilizado ese dato. Porque posiblemente algo me falta. Seguramente me he equivocado. Y basta que los hagan dudar para que les hagan perder el tiempo. Y tiempo, como ustedes han visto, no creo que les haya sobrado en el examen. ¿No? No creo que les haya sobrado el tiempo. Entonces, ojo que hay que reconocer los datos que son importantes o relevantes para el problema. Y eso ya se logra con la práctica. ¿Sí? Se logra con la práctica. Bien. Siguiente problema. Número 5. Acá también, miren. Les da acá una parte histórica, ¿no? De partido entre Francia y Brasil. No es del famoso tiro libre que partió Roberto Carlos, ¿no? Y que tuvo un efecto bastante interesante a la pelota y que ingresó. ¿No? Muy bien. Entonces, todo ese rollo. Todo eso está aquí de color negro. ¿Sí? Que no aporta mucho para el problema. ¿Sí? Una parte histórica, simplemente. Bien. A todo eso que está de color negro, sencillamente se le conoce como el efecto Magnus. ¿No? Ese efecto que tiene la pelota. ¿No? Como una curva, una comba que realiza, luego de ser pateada. A eso se le conoce como el efecto Magnus. Y básicamente por una diferencia de presiones que hay a ambos lados de la pelota. Debido a la rotación de la pelota. Bien. Entonces, dice, se hizo conocido esto como el efecto Magnus. Sino también porque el balón de 450 gramos de masa adquirió una gran rapidez de aproximadamente 136,8 kilómetros por hora. Ahora, considerando este lanzamiento, dice, por hora de tocarlos, determine la energía cinética adquirida, ¿no? Por la rapidez lineal del balón. Bien. Nos preguntan aquí por la energía cinética. Y para conocer energía cinética, ¿qué se requiere? Para conocer energía cinética, ¿qué es lo que se requiere conocer previamente? Claro, la velocidad o la rapidez. Y además, y además, la masa. Muy bien. Y es justamente lo que tenemos, miren. Le dan ustedes la masa, 450 gramos, y le dan la rapidez. Pero acá hay un detalle. Esta rapidez, si ustedes se dan cuenta, está en kilómetros hora. ¿Cierto? Está en kilómetros hora. Y seguramente todas las respuestas se encuentran en Joule. ¿Cierto? Eso quiere decir entonces que esta rapidez debe estar en metros por segundo. Entonces, antes de evaluar este valor en la ecuación. A este valor primero tenemos que pasarlo a metros por segundo. ¿Y ustedes recuerdan cuál era ese factor de conversión para pasar kilómetros hora a metros por segundo? Claro, 5 sobre 18. Muy bien. Muy bien. Entonces, primer paso. Primer paso. ¿Sí? Bueno, de todas maneras lo voy a escribir acá, por si acaso. ¿No? De cómo sale este 5 sobre 18. Entonces, esa rapidez que está en kilómetros hora, lo vamos a pasar a metros por segundo. Entonces, en un kilómetro, en un kilómetro hay mil metros. En una hora hay 3.600 segundos. De tal manera que kilómetro a un kilómetro se cancela, hora con hora se va. Acá se cancela dos ceritos, dos ceritos, luego mitad 5, mitad 18. Por eso que sale ese factor de conversión. 5 sobre 18. ¿Sí? Entonces, 136,8 lo vamos a multiplicar por 5. A eso luego lo dividimos entre 18 y nos va a salir 38 metros por segundo. Y esa sería entonces la rapidez con la cual patió la pelota Roberto Carlos. Y conociendo ya la rapidez con la cual patió la pelota en metros por segundo, ya podremos conocer energía cinética. El cual sería un medio de la masa. Ojo, la masa está en gramos, ¿no? 450 gramos. Para pasarlo a kilogramos, lo multiplicamos por 10 a la menos 3. Y ahí la masa ya estará en kilogramos. Por la rapidez que es 38 metros por segundo. Y eso luego elevado al cuadrado. Bien. Evaluando esto, nos va a salir entonces que la energía cinética de la pelota al momento que fue pateada es de 324,9 J. ¿Sí? Este problema es bastante directo. Lo único que se ha tenido que hacer previamente era una conversión, ¿no? De kilómetros hora a metros por segundo. Y así podría haber ido quizás en el examen, ¿no? Muchas veces elevan kilómetros hora y la masa posiblemente en gramos para que ustedes hagan las conversiones, ¿no? La masa a kilogramos y la rapidez a metros por segundo. ¿Sí? Ya que también ahí ustedes estarían utilizando lo que conocen de la primera semana de química, ¿no? Conversiones, ¿no? Unidades. ¿Correcto? Entonces, como para ir mezclando un curso con el otro. Muy bien. Siguiente problema. ¿Sí? A ver, antes de continuar, hasta ahí, ¿tienen alguna duda, consulta, por si acaso? ¿Hasta ahí? Porque a veces siento que digo las cosas muy rápido y no voy a hacer que no me haya dejado entender. Con confianza, me dicen, profe, esta parte, ¿no? Vuelve a repetir, no se entendió muy bien. Con confianza, pueden decir. ¿Sí? ¿La teoría también? ¿Todo claro la teoría? ¿O alguna parte quizás de la teoría que necesite que la repita? ¿Sí? Ah, ok. Ok, Nicolás. Ya. Cuando dice el trabajo elástico, hace referencia al trabajo que realiza la fuerza elástica. Y ese trabajo puede ser positivo o negativo. Ojo, como trabajo, como trabajo, puede ser positivo o negativo, como trabajo. ¿Sí? Que es muy diferente a la energía. La energía, sí, siempre va a ser positiva. ¿Sí? ¿Y cómo identifico si el trabajo de una fuerza cualquiera es positivo o negativo? Uno, tengo que graficar esa fuerza. ¿No? Según corresponda, ¿no? Tengo que graficar correctamente la dirección de esa fuerza. Y luego ver si ese cuerpo se desplaza en la misma dirección de esa fuerza. En ese caso, el trabajo sería positivo. Si el cuerpo se desplaza en dirección opuesta, en dirección opuesta a esa fuerza, entonces el trabajo de esa fuerza sería negativo. Y si el cuerpo se desplaza de manera perpendicular a esa fuerza, entonces el trabajo de esa fuerza sería cero. ¿Sí? Por eso que es importante graficar las fuerzas para identificar, para identificar si el trabajo de esa fuerza va a ser positivo, negativo o cero. ¿Sí? Bien. Problema número 6, dice. En un tubo de televisión se acelera un electrón desde el reposo hasta una energía cinética de 4 kJ, que también es equivalente a 2,5 kV. Estas unidades las vamos a ver prácticamente al finalizar el ciclo de kV. Entonces, esto de acá no se preocupen, siempre va a estar en Joule. Dice entonces, una distancia de 40 centímetros. Dice, la fuerza que acelera el electrón es una fuerza eléctrica debido al campo eléctrico que se genera en el tubo. No se preocupen en esto de la fuerza eléctrica o la fuerza electrostática. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Tampoco se preocupen en lo que es el campo eléctrico. También lo vamos a ver más adelante. Dice, determine la magnitud de la fuerza que actúa sobre el electrón, suponiendo que es constante y tiene la misma dirección del movimiento. Entonces, claro, como aquí no le... O sea, como aún no conocemos, o aún no conocemos, no hemos llegado al tema de campo eléctrico, fuerza eléctrica, entonces uno no sabría cómo graficar esas fuerzas. Entonces, por eso que en el texto te lo dicen, te están dando esa ayuda, ¿no? Dice, suponiendo, ojo, suponiendo, dice que esa fuerza es constante, ¿no? Esa fuerza es constante. Y además tiene la misma dirección del movimiento. O sea que si esa carga se desplaza o ese cuerpo se desplaza a la derecha, esa fuerza eléctrica también se desplaza a la derecha. Si ese cuerpo se desplaza hacia la izquierda, entonces esa fuerza también se está orientada hacia la izquierda, ¿no? Por ejemplo. Y bien, aquí, bueno, les da un pequeño esquema, ¿no? De la pantalla, que es básicamente un modelo antiguo, ¿no? Porque no sé si ustedes han visto modelos antiguos de televisor que tienen en la parte de atrás así como una caja, una caja. Televisores antiguos, de mi época, ¿no? Cuando yo era joven, cuando tenía su edad, existían esos televisores que eran modernos para mi tiempo, para mi tiempo. Ahora, claro, tenemos pantalla plana. Este modelo de televisor ya es desfasado, ¿no? La actualidad ya no se utiliza. Bien. Entonces, les preguntan por la fuerza, ¿sí? Bien. ¿Qué datos se tiene para resolver este problema? Tienen ustedes, uno, la energía cinética, ¿no? Que es básicamente la energía cinética, ¿no? Final. Porque, ojo, dice, miren, dice, en un tubo de televisión se acelera un electrón desde el reposo. Lo voy a subrayar esta parte. Desde el reposo. Si dice desde el reposo, quiere decir entonces que su rapidez inicial o su energía cinética inicial debe ser igual a cuánto? La escriban en el chat. Su rapidez inicial o su energía cinética inicial debe ser ¿cuánto? Cero. Muy bien. Entonces, ojo, tengo la energía cinética inicial, ¿correcto? Y es acelerado hasta que adquiere otra energía cinética, que es 4 kJ. Entonces, tengo ahí la energía cinética final. Dice que ha recorrido 40 centímetros. Tengo la distancia. Y me preguntan por esa fuerza. Entonces, ¿cómo relacionar esa fuerza que me están preguntando con la distancia y esas dos energías cinéticas, tanto la inicial como la final? Justamente con el teorema del trabajo y la energía. Entonces, el trabajo de esa fuerza constante simplemente sería fuerza por distancia. Y como le dicen que esa fuerza está en la misma dirección del movimiento, entonces el trabajo de esa fuerza es positivo. Entonces, por eso aquí no aparece, pero ya se supone, no se supone, que es positivo. ¿No? Es decir, 1 o más 1 se sobreentiende que es lo mismo. ¿No? Entonces, aquí ya se sobreentiende que es el signo positivo. ¿Es igual a quién? A la diferencia de la energía cinética final menos la inicial. Luego, esa distancia va a pasar a dividir. Y de esa manera se va a conocer finalmente el valor de esa fuerza. Y reemplazamos simplemente. La energía cinética final, 4.000 joules. La energía cinética inicial, ojo aquí corrija, aquí corrija. O bueno, yo lo voy a corregir por si acaso. Aquí habíamos el error de titeo. Es la energía cinética final menos la inicial. ¿Correcto? Aquí. Este color rojo es la inicial. Es la inicial. ¿Correcto? La energía cinética final menos la inicial. La energía cinética final, 4.000 joules, o 4 kJ. La energía cinética inicial es 0, ya que parte el reposo. ¿Sí? ¿Entre quién? La distancia. Esa distancia que se ha desplazado es de 40 centímetros. 40 centis. Centis diez a la menos 2. ¿Correcto? Y bien, a partir de aquí, despejando, vamos a conocer que la fuerza es igual a cuánto. Veamos. Cancelamos un 0. Un 0. Se ve el 4. Se ve el 4. Y me queda 1. ¿No? Me queda 1. Ya está. Acá tenemos un 10 a la menos 2. Cuando pasa el numerador, sería 10 a la 2. Y con este 10 a la 2, ya que es 100, sería 10 a la 4. O sea, esto sería 10 por 10 a la 3. ¿No? Pero, ojo, las fuerzas se miden newton. Ahí corrijan. ¿Sí? Acá aparece yul. Debe decir newton. O 10. Es equivalente. Esto también sería 10 kilo. Ya que 10 al cubo. Factor kilo. Newton. ¿Sí? Entonces, ojo, acá aparece 10 kilo yul. Eso corrija. ¿Sí? Debe ser 10 kilo newton. ¿Sí? 10 kilo newton. De todas maneras, acá lo voy a tachar. Para indicar que no es correcta esta notación. No es 10 kilo yul. Es 10 por 10 al cubo newton. O 10 kilo newton. ¿Sí? Bien. Entonces, ojo, problemas de este tipo les pueden dar en el examen. ¿No? Donde les colocan términos, ¿no? Que no conocen. O que aún no se han visto. Pero, les van a dar ciertas ideas para que puedan resolver ese problema. ¿Sí? Por eso que le dicen aquí, suponiendo que esa fuerza es constante y tiene la misma dirección del movimiento. Como es fuerza constante, entonces el trabajo de esa fuerza sería fuerza por distancia. Y como está en la misma dirección, entonces el trabajo de esa fuerza es positivo. ¿Sí? Hasta hay una consulta con respecto a este problema. Las fijas. Esta puede ser una fija. O inclusive lo que les dije en teoría. Así en proposiciones. Esas suelen ser fijas sobre todo los que van a letras. No, los que van a letras. Los que van a ingenierías, ciencias ingenierías, ¿no? Así van a tener que calcular. Pero va a ser un cálculo también recontra sencillo. No va a ser muy, muy difícil. ¿Sí? No va a ser difícil. Va a ser recontra sencillo. Ah, ya. Todos son de ciencias. No, es que a veces hay uno que otro que son de letras, ¿no? A veces. Las fijas del susti. Para el susti no hay fijas. En el susti viene todo. Claro, ya me entenderán. Cuando ingresan a la universidad, en el susti viene todo. Y en si el profesor coloca los temas más difíciles todavía. Como para que no pasen el curso. Como es nacional, no pasa nada. Y yo me acuerdo, les comento. Que en el primer ciclo llevé mate básica 1. Del grupo de 24... Era un poco más de 20. Un poco más de 20. De todo el grupo de más o menos 20, 20 y tantos, solamente pasamos 3. La mayor nota, 12. Y los otros 2, 11. Yo saqué 11. Imagínense. De todo el grupo, ¿no? De casi 24 alumnos, solamente 3 pasamos. La más alta nota, 12. Y 2, con 11. Y yo era el de 11. ¿Te dan cuenta? Claro. Y eso que dimos un susti del susti. O sea, dimos dos sustis. Para que vean. Es que es nacional, justamente. No, ni así, ¿ah? Ni así. No, es para que vean. Es que la exigencia es así. Tanto para ingresar, como una vez que están dentro de la universidad. Es así la exigencia. No se puede dejar pasar a cualquiera. Así es. Imagínense. Ustedes van, son la carrera de ciencias. Imagínense que aquí alguien vaya a la carrera de ingeniería civil. Y ya hay un mal cálculo en la estructura. Viene un pequeño sismo. Un pequeño sismo. Y esa casa, ese edificio, se cae. Por un mal cálculo. Por darle un chicharrón al profe y dejarlo pasar. Facilito. Posiblemente un mal cálculo en la estructura. Y chao, edificio. Se dan cuenta. Y bueno, fuera que solamente sean daños materiales. Puede ser incluso fatalmente personas. ¿Correcto? Claro, al sumar. ¿No? O con el signo. Así es. Por eso yo siempre les hago hincapié con la dirección. ¿No? Cuando trabajamos con vectores. Les hago bastante hincapié con la dirección del vector. Claro, se equivoca en una coma. ¿No? En vez de decir 7,5. Dije 75. ¿No? Así es. Claro. O en las unidades también. Confunden un M minúscula con un M mayúscula. Un mili con un mega. ¿Se dan cuenta? Por eso es que también hay bastante cuidado con esas unidades. ¿No? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado. Así es. Bien. Veamos ahora sí. Problema número 7. Ya estamos ya por finalizar. Bien. Aquí también les da un texto de color negro que no sirve de mucho para el problema. Lo que sí es importante es lo siguiente. Si la altura a la que se encuentra el balón es de 2,13 metros y la altura a la que se encuentra la sexta es de 3,95 metros, entonces el ángulo adecuado, ¿no? De tiro debe ser de 60 grados y además una rapidez de 7,5 metros por segundo. En estas condiciones calcule la energía mecánica que adquiere el balón cuando sale de las manos del jugador respecto al suelo. Además considera la masa del balón igual a 600 gramos, ¿sí? Bien. Miren, en el problema les están preguntando algo recontra sencillo. Casi, casi como para reemplazar, miren. Les preguntan por la energía mecánica. Ahí está. ¿No? Dice calcule o determine la energía mecánica. Listo. ¿Y cómo se calcula o cómo se definía la energía mecánica? Bien, entonces voy a retroceder un momento. Voy a retroceder para recordar. Vamos a retroceder un momento. Aquí está. La energía mecánica. Es la suma, dice, de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria y más la energía potencial elástica. Aquí también corrigan. ¿No? Aquí apareció dos veces la energía potencial gravitatoria. Es energía, ¿no? Potencial elástica, ¿no? Esto ya no. Es la suma de energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la energía potencial elástica. ¿Sí? Energía potencial elástica. Al sumar esas tres energías me da como resultado la energía mecánica. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos al problema. Bien. Entonces, vamos a graficar. Para entender mejor qué es lo que nos están preguntando. A ver. Acá tenemos a esa persona. ¿Sí? Esa persona va a lanzar ese balón a esa cesta. Que se encuentra a otra altura. Ojo que aquí les da dos alturas, miren. Una es la altura a la cual se encuentra el balón en el instante que va a ser lanzado. Y otra es la altura a la cual se encuentra la cesta. ¿Cuál de las dos alturas es la que debo considerar para conocer la energía mecánica? ¿Cuál de estas dos alturas? Dos coma trece. Así es. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿no? Calcule la energía mecánica que adquiere el balón cuando, dice. Cuando sale de las manos. ¿No? Cuando sale de las manos. Y a qué altura, y a qué altura, ese balón sale de las manos del jugador. A la altura de dos coma trece metros. ¿Correcto? ¿Sí? Que es muy diferente que les dijeran. Determine la energía mecánica de ese balón cuando ingresa a la cesta. En ese caso, ¿qué altura van a considerar? Dos coma trece o tres coma noventa y cinco. La de la cesta. Muy bien. Por eso que hay que estar atentos, ¿no? Con qué es lo que le están preguntando. ¿Sí? ¿Qué es lo que le están preguntando? En este caso les preguntan la energía mecánica. En el instante que sale, ¿no? De las manos del jugador. ¿No? Listo. Entonces tengo que utilizar la altura de dos coma trece. ¿Sí? Bien. Entonces, esa persona va a lanzar ese balón. Va a lanzar ese balón. Que justamente sale de las manos del jugador. Ahí está. Está el balón. A la altura hacha minúscula de dos coma trece. En ese instante, ojo, ese balón se encuentra a esa altura. Pero además, pero además, he lanzado con una cierta rapidez. ¿No? Una cierta rapidez, V. Una cierta rapidez, V. Donde además, esa rapidez, V, forma un cierto ángulo con respecto a la horizontal. ¿No? Forma un cierto ángulo respecto a la horizontal. ¿No? Que es 60 grados. Muy bien. Entonces, tenemos la altura. Tenemos la rapidez con la cual he lanzado. Y nos preguntan por la energía mecánica. Entonces, acá sería la energía mecánica la suma. De la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. En este caso, no hay energía potencial elástica, ya que no se tiene ningún resorte. ¿Sí? Ahora simplemente reemplazamos. Un medio, ¿no? De la masa. La masa de ese balón es de 600 gramos. Como debe estar en kilogramos, se multiplica aquí por 10 a la menos 3. Pues la rapidez con la cual fue lanzado, que es de 7,5. Y eso al cuadrado. Más bien. La masa de ese balón, 600 gramos en kilogramos, se multiplica aquí por 10 a la menos 3. Por la magnitud de la gravedad y por la altura con respecto al nivel de referencia. Aquí les están preguntando por la energía mecánica que tiene la pelota, pero con respecto al suelo. Entonces, el suelo sería el nivel de referencia. ¿Sí? Bien, entonces solamente queda aquí evaluar estos valores y luego sumarlos. Y al sumar me va a dar esto 29,655 joules, ¿no? Aproximadamente. ¿Sí? Entonces es un problema también bastante directo. Y así también se les podría preguntar en el examen. Es un problema bastante directo. Determina la energía mecánica en cierto punto, en cierta posición. Entonces, sencillamente tienen que sumar la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí una consulta o duda con respecto a este problema o los anteriores. Sí, ¿todo bien? Ok, perfecto. Claro, lo bueno es que ustedes son del área de ciencias, ¿no? Ingeniería. Entonces, la mayoría, ¿no? La mayoría, y espero que todos, ¿no? Tienen nociones de estos temas, ¿no? Muy bien. Problema número 8. Dice. ¿Ven a ver? Bueno, acá dice, el Kinda, K, es una montaña rusa ubicada en Nueva Jersey, Estados Unidos. Y en su apertura, el 21 de mayo de 2005, se convirtió, dice, en la más alta montaña rusa del mundo. Con una altura de 139 metros. Donde además, dice, el tren es lanzado por un mecanismo hidráulico a 55 metros por segundo aproximadamente, en 3,5 segundos. Determine la rapidez que adquiere en la parte más alta de su trayectoria. Además, dice, desprece todo tipo de fricción o rozamiento. Muy bien. Entonces, acá les muestro, más o menos, cómo es esa montaña rusa, ¿no? Entonces, ojo, ese cochecito, así impulsado, ha partido desde la posición A. ¿Sí? Entonces, ese bloquecito de color azul, me indica ese coche en la posición A, donde ha partido. Y nos preguntan por la rapidez que adquiere en la parte más alta de su trayectoria, que sería justamente en el punto B, que se encuentra a la altura de, según el problema, 139 metros, ¿no? Ya que es el punto más alto de ese juego mecánico. Entonces, nos preguntan por la rapidez que tiene ese cochecito en el punto B. Bien, entonces aquí uno podría utilizar conservación de la energía mecánica, que literalmente nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Sí? Ahora, en este caso, ¿la energía mecánica es constante en todo momento o es variable en todo momento? ¿Creen? ¿Cómo es en este caso la energía mecánica en A respecto de B? ¿Van a ser iguales? ¿Van a ser diferentes? ¿Y si son diferentes, quién es mayor y quién es menor? Por ejemplo, Marr nos dice que las energías mecánicas entre A y B son diferentes y que en B es mayor. ¿Ya? Nicol nos dice, por el contrario, que ambas energías mecánicas entre A y B son iguales. Claro, Marr nos dice que en B es mayor porque hay una mayor altura, ¿no? ¿Ok? ¿Ya? ¿Otra idea por ahí? Hay un dato aquí bastante importante, me dice en la parte final. De estrés y de todo tipo de fricción o rozamiento. ¿Ok? Si se desprecia todo tipo de fricción o rozamiento, quiere decir entonces que esas fuerzas de rozamiento no van a realizar trabajo. Claro, como dice ya Dira, iguales porque no hay fuerzas no conservativas. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, ojo, aquí justamente en la parte final me dicen, desprecie todo tipo de fricción o rozamiento. A ver, para despejar dudas, voy a retroceder un momento. A ver, miren, aquí justamente les puse un listado, ¿no? De fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Fuerzas conservativas permiten que la energía se conserve constante. Fuerzas no conservativas hacen que la energía mecánica no permanezca constante. Entre ellas tenemos justamente la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Entonces, si la fuerza de rozamiento realizara trabajo, entonces la energía mecánica inicial y final no van a ser iguales. Puede ser que una sea mayor y la otra menor. ¿Correcto? Eso va a depender si ese trabajo es positivo o negativo. ¿Correcto? Pero acá me dicen que desprecie todo tipo de fricción o rozamiento. Por lo tanto, aquí la fuerza de rozamiento no realiza trabajo. Por lo tanto, la energía mecánica, tanto en A y en B, como tienen que ser, como ya dijeron por ahí, deben de ser. A ver, Omar, ahora sí, reivindícate, Omar. Todos aprendemos, no te preocupes. Entonces, ahora sí, la energía mecánica, tanto en A y en B, van a ser iguales. ¡Ah! ¡Ojo! Una cosa es la energía mecánica. Y otra cosa es que ustedes les pregunten en particular por una. ¿Dónde sería mayor la energía potencial gravitatoria? ¿En A o en B? Claro, en B, en B, la energía potencial gravitatoria sería mayor. ¿Sí? Si les dijeran, ¿dónde la energía cinética es mayor? ¿En A o en B? Si les preguntan exclusivamente por la energía cinética, ¿dónde creen que es mayor? ¿En A o en B? En A, ¿no es cierto? Claro. Porque a medida que va subiendo, su rapidez va disminuyendo. ¿Cierto? Muy bien. ¿Sí? Ahora, entonces, ojo, por separado, por separado, una energía puede ser mayor que la otra. Por separado, ¿no? La energía potencial gravitatoria, por separado en A y en B, una puede ser mayor que en la otra. Lo mismo con la energía cinética. Pero la suma de las dos, la suma de las dos sería constante. Si, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando, no realizarán trabajo las fuerzas no conservativas. ¿Sí? Entonces, aquí, la energía mecánica, tanto en A y en B, deben ser iguales. Un ejemplo, un ejemplo, ¿ah? Un ejemplo. Si asumimos que la energía mecánica en A fuera sin joules, vamos a asumir que la energía mecánica en A fuera sin joules. ¿Sí? Fuera sin joules. Entonces, en este punto intermedio, por acá, en este punto intermedio, ¿sí? Si aquí en este punto intermedio, la energía cinética, ojo, cinética, fuera de 30 joules, entonces, ¿cuánto sería la energía potencial gravitatoria? Inicialmente, hay 100. Si en el punto A, vamos a asumir, si vamos a asumir, si en el punto hubieran 100 joules de energía, entonces, aquí, en este punto intermedio, si hubiera 20 joules de energía cinética, ¿cuánto habría de energía potencial gravitatoria? 80. Muy bien. 80. Ok. Y si en el punto más alto, la energía cinética fuera de 10 joules, entonces, ¿cuánto habría de energía potencial gravitatoria? Ok. 90 joules. ¿Correcto? Pero se dan cuenta que la suma, la suma de ambas, la cinética más la potencial gravitatoria, siempre debe ser igual a cuánto? A 100. ¿No es cierto? Debe ser igual a 100. ¿Sí? Claro. O constante. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta, ahora sí, esa idea, entonces, ok. Ok, Omar. Perfecto. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta esa idea, ahora sí, ya podemos resolver numéricamente el problema. ¿Sí? Bien. Entonces, como acá tenemos una altura, entonces, hay que establecer un nivel de referencia. Y, por sugerencia, por sugerencia, se suele tomar el nivel de referencia en el punto más bajo. O sea, que entre el punto A y el punto B, se suele dar, se suele tomar, el nivel de referencia en el punto más bajo de los dos que voy a comparar. En este caso, entonces, conviene tomar como nivel de referencia en el punto A. ¿Sí? Esta línea de color rojo, me representa el nivel de referencia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, quiere decir que en el punto A, no hay energía potencial gravitatoria. Solamente habría energía cinética. Y en el punto B, habría energía cinética y también energía potencial gravitatoria. Entonces, pasamos a la solución. Así dice. De la ley de la conservación de energía para un sistema conservativo, o sea, donde la energía mecánica permanece constante, ya que las fuerzas de rozamiento no realizan trabajo, planteamos lo siguiente. Energía cinética en A, más la energía potencial gravitatoria en A, es igual a la energía cinética en B, más la energía potencial gravitatoria en B. La energía cinética en A, sería un medio de la masa, por la rapidez en el punto A al cuadrado. La energía potencial gravitatoria en el punto A sería cero, ya que en el punto A, la altura que tiene ese vagón, ¿no? Ese coche con respecto a A, sería cero, la altura. ¿Sí? Lo voy a graficar por si acaso. Ahí está. En el punto A, la altura vale cero. Y en el punto B, la altura sería H mayúscula. ¿Sí? Bien. Ahora en el punto B. En el punto B, hay una cierta cantidad de energía cinética. ¿Y cómo estoy seguro de ello? Porque justamente me están preguntando por la rapidez en la posición más alta, en el punto más alto. Y si en el punto más alto hay rapidez, entonces debe haber energía cinética, que sería un medio de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado. Y además en el punto más alto hay energía potencial gravitatoria, que es la masa gravida por la altura con respecto al número de referencias. Es H mayúscula. Luego ahí se puede cancelar la masa. ¿No? Se cancela la masa. Por eso que muchas veces, en este tipo de problemas, no les van a dar la masa, ya que la masa se va a cancelar. ¿Sí? Entonces acá nos queda el factor 1 medio, 1 medio. Y si gusta, a todo lo pueden multiplicar por 2. Multiplicando todo por 2, entonces me da que aquí, la rapidez en el punto A al cuadrado, es igual a la rapidez en el punto B al cuadrado, más dos veces G por H. Pero como les están preguntando, me están preguntando por la rapidez final, o en el punto más alto, que es en B, entonces, este G por H, o 2 G por H, va a pasar a restar al otro lado. Y tenemos esta expresión. Y ahí finalmente vamos a reemplazar. La rapidez en el punto A, es de 155 metros por segundo, eso luego elevado al cuadrado, menos dos veces, porque está pasado a restar al otro lado, menos dos veces, la magnitud y la gravedad, que vale 10, y por la altura, que es de 139 metros. Hacemos esta diferencia, esta diferencia nos sale 245, luego a eso le tenemos que sacar la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada simplemente hubiera quedado como la raíz cuadrada de 245. Pero bueno, aquí lo han evaluado, y le sale aproximadamente 15,65. ¿Sí? Esto es por segundo. Ojo que para el examen, no va a ser necesario que ustedes evalúen cuánto es la raíz cuadrada de ese valor. Sinamente va a quedar indicado. ¿Sí? Va a quedar indicado. No les van a pedir que le saquen la raíz cuadrada, tal como está. Aunque también hay métodos, ¿no? En aritmética les van a enseñar posiblemente cómo sacar la raíz cuadrada. Pero ojo, para el examen no se le vaya a preguntar hasta ese extremo. ¿Sí? No se le va a preguntar hasta ese extremo. ¿Sí? Así. ¿Ah, sí? ¡Wow! Lo han cambiado entonces totalmente. Bueno, en todo caso, voy a retrocederlo. ¿Sí? Para que le tomen un screenshot, una foto. A ver, quizás hay una modificación al texto, quizás. Que le toman una... a 57. ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, en todo caso, como siempre les digo, ¿no? Lo que yo les muestro en pantalla es este... el oficial, por así decirlo, El que ya está mejorado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí les doy un tiempo para que le tomen un screenshot, una foto. Claro, la 2.0. Claro, tiene quizás sus razones, no sus motivos, para modificarlo durante la marcha. ¿No? Y no es de ahora, por si acaso, o sea, no vayan a pensar que en este ciclo en particular se está viendo eso. En ciclos anteriores, también a veces se vean correcciones. Claro, no hay problema, Omar. Si tuvieran el examen, o si pueden tipear el examen, una pregunta, por lo menos, del examen, yo les espero, con paciencia les espero. ¿Sí? El detalle está en que yo he visto algunas gráficas, no le he visto en realidad el problema, o sea, el texto en sí no le he visto, no sé los valores, los datos, pero más o menos algo me acuerdo. En el de... el carrito, ¿no? Había un coche. Te le voy a ir a la idea, la idea, ¿no? Tenían ustedes un cochecito que se está desplazando y por acá había un cañón. El cañón disparó un proyectil y les preguntan básicamente la distancia, ¿no? La distancia hasta que impacta con el cochecito. ¿No? Ah, a ver, lo han escrito ahí. Wow, han escrito, pero velo mente. Ya. Ya. Claro. Entonces, ahí está, ¿ves? Como les decía. Si tuve el coche, el carro, ¿no? Y por acá se encuentra el cañón, entonces el cañón va a lanzar un proyectil. Ya. Entonces, desde el instante que dispara el proyectil, el auto va a empezar a desplazarse, ¿no? Alejando solamente de ese proyectil. Pero lamentablemente el proyectil lo va a alcanzar. Y usted les pregunta justamente ¿qué distancia ha recorrido ojo? No el proyectil, ¿no? No el proyectil. Sino, el automóvil. Porque una cosa es la distancia que recorrería el proyectil, que sería entonces esta distancia separación inicial entre el cañón y el auto más lo que recorre el auto. Eso sería, ojo, la distancia que recorre el proyectil. Que es muy diferente que les pregunten únicamente ¿qué distancia recorre el auto? ¿Sí? Eso es hasta ahí lo que les podría a ustedes ayudar. a tener en cuenta qué es lo que se están preguntando. Entonces, ojo, ahí les preguntan. Dieciséis segundos de vuelo. A ver, al ojo, a ver, sería ocho y ocho. Dieciséis. Ya. 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 Dieciséis segundos. Claro. Multiplicada solamente dieciséis, ¿no? Porque es el tiempo, el tiempo que trae el proyectil desde que sale hasta que impacta con el vehículo. ¿No? Ese tiempo es el mismo tiempo que le toma al vehículo en alejarse lo más que puede, pero que lamentablemente va a ser impactado. Multiplicada simplemente la rapidez con la cual se desplaza ese vehículo por el tiempo que le toma el proyectil hasta impactar el vehículo y eso le da justamente la distancia que ha recorrido el vehículo. ¿Sí? Claro, como dice Jim, ¿no? Distancia igual rapidez por tiempo. Así es, es correcto. Lo que sea el proyectil no. Claro, Jennifer, así es. Así es, se puede remontar. Se puede remontar. Inclusive en el corto examen porque muchos, y eso le cuento por experiencia, muchos ya no llegan a dar el corto examen. Solamente dan hasta el tercer examen y muchos dicen, no, ya no creo que ingrese y ya no dan su último examen. Dicen, ¿ya para qué? Lo abandonan. Y los que se han esmerado suben puestos e ingresan. Suele suceder. No, no, yo ojalá no les estoy diselucionando. Les digo lo que es verdad para que ustedes justamente aprovechen eso, ¿no? Que posiblemente no ustedes solamente, ustedes no, sino otras aulas virtuales, otros compañeros virtuales, ¿no? Puede ser que desistan, ¿no? Ah, perdón, ya dirán, no tengo, como les digo, las claves. No tengo las claves porque como ustedes han visto, en esta semana había correcciones y posiblemente hayan correcciones, por eso no tengo las claves oficiales. Depende, depende, este gym de la carrera a la cual uno vaya. Depende de la carrera a la cual uno vaya. Si uno va a sistemas, por ejemplo, o bueno, medicina, ya de medicina, uno tendría que sacar de nota como de 17 sobre 20. O sea, si el puntaje total es de, claro, con un 19 ya estás casi adentro. O sea, a ver, o sea, me refiero a nota, nota, como 17, 17 de nota sobre 20, ¿no? O sea, si son, claro, 280, 270 para arriba, ¿no? Para ingeniería, industrial, sistemas o medicina, que son carreras bastante peleadas, estás dentro de un intervalo que es aceptable, que te podría dar muchísima chance de ingresar, de verdad. Y como dice, miren, mi carrera, yo, sé 19, deberían de aprovechar bastante. Así es. Así es. No, 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 Andrea, no te preocupen, de verdad, yo les aseguro que si ustedes dan todo de sí, van a ingresar, porque los que dicen ya fue, o sea, no van a ser los únicos que dicen ya fue, y posiblemente esos otros alumnos que dicen ya fue, pues realmente parecen ya, ya fue, y no van a dar sus exámenes, y ustedes sí, ustedes van a tener más chance de ingresar, de verdad, ¿sí? Así como el mundial, como fe, así es. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto, nos vemos, cuídense, entran a su receso, ahora sí, ok.